La Plaza Torrent es el lugar que hemos elegido para presentar este programa, el número 1228 de Simplemente Corrientes, con muchas notas de la más variada índole para compartir durante la próxima hora de programa. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puesto es colección de temporada de ETAM, me han peinado en el Centro Integral de Belleza María ID, y los anteojos son de estilos óptica. En la primera nota conversamos con la doctora Soraya Narváez. Tema, depilación. Hoy vamos a hablar de depilación médica definitiva o depilación médica prolongada. ¿Para qué partes del cuerpo y con qué resultados? Todas las zonas del cuerpo en donde haya pelo o vello que te esté molestando, tanto en varones como mujeres de todas las edades, niñas, mujeres posmenopáusicas, hombres también, que tengan un pelo o muchos pelos que estén molestando en el cuerpo, son candidatos a hacerse este tipo de tratamiento. Pero puntualmente la mujer, bozo, axilas, la zona debajo del ombligo, las areolas mamarias, el cabado de la pierna y las axilas se llevan el mayor número y el bozo. Pero podemos hablar de zonas como antebrazos, brazos, dorso, de los dedos, la zona sacra o la zona baja de la espalda. Las mujeres posmenopáusicas también a veces presentan vello en la zona del submentón o el bozo. Esas son las zonas más frecuentes en las mujeres, en los varones, por ahí la barba, que presenta foliculitis, que el roce de la camisa también le lastima un poco el cuello, así que por ahí no una definitiva al 100%, sino sacar un poco el pelo como para mejorar la piel, mejorar la foliculitis. O los varones deportistas también que se depilan, los que entrenan, que quieren mostrar la musculatura, el pelo de la nariz, el pelo de la oreja, que molesta mucho, o el entrecejo por ahí en el varón, también son zonas que requieren de un tratamiento de depilación definitiva. O los hombros, o la espalda, o el pectoral en el varón, que a veces tiene mucho vello y le genera, hasta lo condiciona socialmente. Entonces, son zonas que generalmente busca el varón para una depilación definitiva. Hoy el estilo de vida quiere que las cosas sean ya en el momento. ¿En una sesión? ¿En cuántas sesiones? Es un tratamiento, Rosana, y como tal tenemos que evaluar al paciente. Nosotros disponemos de dos sistemas, que uno es la luz pulsada intensa y el láser de diodo por barrido. Vamos evaluando, generalmente vamos combinando los dos equipos. Y esto requiere de sesiones que se hacen cada 30 días. ¿Por qué? Porque el pelo tiene un ciclo que hay que respetar. No todos los pelos al momento de la sesión están en la fase de crecimiento, que es donde va a actuar, que tampoco podemos decirle al paciente a ciencia cierta, porque depende mucho de la genética, depende de las hormonas. Con lo cual, hay que tener un poquito de paciencia. Hacer una sesión la segunda al mes, la tercera al mes, y a partir de allí generalmente el paciente ya empieza a notar cómo se le va debilitando el vello, cómo sale más fino, más claro, tarda más tiempo en crecer, cómo se va despoblando la zona, y cómo la piel también va mejorando, que es un plus que le da el tratamiento a la piel, porque a veces una técnica convencional como la cera, las máquinas de tracción, te lastiman la piel, generan pelos encarnados, te hiperpigmenta o te mancha o te deja cicatrices. Así que no solamente se saca el vello, sino que además de sacar este pelo que está molestando, mejoramos la calidad de la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!